Control de emisión de ruido, EDS con lavaderos y ventas de gas vehicular. Es necesario realizar las mediciones técnicas de emisión de ruido de las estaciones que prestan servicio de lavado de automóviles y de las que venden gas natural vehicular, mediante el estudio de ruido por parte de laboratorios acreditados por el IDEAM. Dados que existen focos de emisión de ruido que deben controlarse según los límites permisibles de la legislación actual.